Ok Dale Seguimos ¿A quién le toca? Sujel, te toca a ti Sujel, vamos a darle velocidad Sujel, viene, vamos arriba Ahí está, Sujel Muy bien Vamos a darle velocidad, vuelte, viene Ahí está, ahí está Ahí está Eh, eh, eh Lo tocaste, sujel, te toca Es tocado, es tocado Ah Fuerte, el te toca Hey Dale, Sujel, va bien, va bien Te toca a Walter Fuerte, te toca Hey, a rayos, vuelte Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte Esa era una escalera Pero Sí, sí Duro, duro, duro Ahí, ahí Ahí, Sujel, dale, Sujel Está viva, Sujel Está viva, dale, Walter Anda Ahí está Dale, Sujel Ahí, Sujel La mela Señores, señores Ahí va Walter Le dieron velocidad A esta cosa Le dieron velocidad Le dieron velocidad Le dieron velocidad Y a rayos Ahí, ahí Va bien, Walter, va bien Va bien, Walter, va bien Y, y Sujel Sujel La guirita Sujel La guirita Mira la guirita Ahí La guirita Sujel Brinca Brinca Dale, se fue 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 Se acabó esto Suave, suave, suavecito Suave, suave 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 Ya, ya, no, no No es mía No, no, ahí está Ok Dale, Walter Este está interesante Este está interesante Ahí El de abajo El de abajo El de abajo Miramos ahí Miramos ahí La guirita La guira Ahí está Mira la guira Sujel Mira la guira Ahí Muy bien Arriba, arriba Ok Arriba, arriba Ahí Ese Sujel Espérate 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 Ay, ay El elf Se cae el elf Suave Suave, suavecito 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 Suave, suave, suave Suavecito 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 Más suavecito Más suavecito Estamos bien Estamos bien Estamos bien Y a rayo Walter Y ahora Es a rayo Walter Walter y ahora Arriba ahí Walter Going to ¡Ay! Dale Walter De ladito De ladito Dale duro 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 ¡Gracias! ¡Gracias, Suhey! ¡Gracias, Suhey! ¡Gracias, Suhey! ¡Gracias, Suhey! ¡Dale un beso a Suhey! ¡Dale un beso a Suhey! ¡Vamos una pausa rápido! ¡Este Puerto Rico gana! ¡Gracias, Suhey! ¡Gracias, Suhey! Quiero que le demos un fuerte aplauso a Suhey Lamene y a Walter Soto Suhey Walter, gracias